¡Hola, hola motores! Muy buenas noches, ¿cómo están por ya en casita todos ustedes? Yo por acá desde el sur de la Ciudad de México, tratando de investigar qué le pasa a la cámara el día de hoy que nos tiene con esta toma súper abierta, donde se ve todo mi enteradero, todo mi relajo, más aparte las vitrinas de fondo, claro está. Y bueno, ya listos mis motores para este miércoles de motores número 107, la mesa con algunas cositas simpáticas para compartir con ustedes el día de hoy. Algunos temas, alguna charla interesante que tenemos pendiente con algunos de ustedes y bueno, dispuestos ya sobre todo a pasarnos la súper padre, un muy buen ratito, a hacer corte de semana, a decir, bueno, ya comenzó la semana, muy apurados, mucha chamba. Yo en lo personal he andado cansadísimo con todo el ritmo que llevo hasta ahorita, pero aquí corto, aquí me relajo un poquito, en este momento es tiempo nuestro y vamos a dedicarle un par de horitas a lo que nos importa. ¿De acuerdo mis motores? Por lo demás, no hagan caso a este tiradero y esta cámara que me hace ver hoy en súper, súper amplia toma. No sé qué pasa de verdad, por más que quise buscarle. Hoy no me deja de hacer ajustes en la toma, pero no importa, la idea es divertirnos. ¿Qué más? Y bueno, alcanzan a ver ya por acá de este lado algunas cajas que tengo apiladas, de este lado ya más cositas, mi tirreguero aquí de las cajas que he estado abierto, abriendo, acomodando, en fin. Mucha tarea pendiente por arreglar acá en el garaje mayor mis motores. Me encanta que el chat está subiendo como la espuma, muchísima gente presente este miércoles 107. Y bueno, por acá abriendo el chat esta noche, nuestro querido Adrián Monteguirfo desde Uruguay. Buenas noches, Adrián. ¿Cómo estás? Bienvenido. Don Jorge Saavedra y mi Fer que anda por allá. Un besote para mi Fer. ¿Quién más por acá? Jerónimo Alonso desde Mendoza, Argentina. Vamos con los likes, dice Jerónimo, súper. Vamos con 44 en este momento. Nuestra meta, que ya más o menos es la meta de cada miércoles mis motores, es pasar de los 200, pero ya arrancamos con 45 a escasos minutos del inicio, lo cual les agradezco mucho por ese voto de confianza anticipado de que el programa va a estar muy bueno. Y sí, tenemos hoy para ustedes algunas cosas simpaticonas, bonitas, algunas muy raras que compartirles. La cacería de la semana estuvo bien, estuvo interesante. Encontramos algunas cosillas bonitas. Por ahí también recibimos algunos regalos también. Entonces, vamos a compartir todo eso el día de hoy, más aparte platicar un buen rato con ustedes. ¿De acuerdo? Numa y el Capi, Arquímedes y Numa, ya listos igual para este like. Un saludo hasta Guanajuato. Mi Gus Esparza llegando, el mecánico loco igual manera. Héctor Mauro Rocha desde San Luis igual. Mi querido Esteban Nani, la Sofi por allá. Un abrazo hasta Argentina. David Lobato desde Tlanepanto, Estado de México. Dice Esteban, estaré de estar hoy, aunque a la hora que llego a estudiar, llegaré para dormir. Es un poco ya tarde para ustedes el programa, mis motores. No saben qué pena me da que tengamos ya tres horas de diferencia en el uso horario, pero es lo mejor que podemos hacer acá. Si lo hiciéramos más temprano, inclusive, incluso para mí se complicaría un poquito por términos de horario. Pero a las nueve seguro estamos ya en casa. Seguro ya podemos dedicarle un buen rato a nuestra pasión. Sandro Tapia, dice, hoy trabajando de noche, pero mi corazón está con mis amigos motores. Voy, voy, voy. Bien, por eso, mi querido Sandro. Mauricio Blasio llegando, saludando. Diego Oviedo igualmente desde Argentina. Lubin Moreno desde Venezuela. ¿Qué tal, Lubin? ¿Cómo estás? Raúl Hurtado Pantoja. Adrián Juárez desde Querétaro. ¿Qué tal, Adriáncito? Buenas noches. Aldo Lucero, que nos deja aquí un mensaje y nos dice, un saludo desde Reñaca, en Chile, esperando las novedades de cada semana que nos sorprenden. Quiero proponer que el tema de la semana sea aleatorio y para aprender y conocer no solo de los más votados. Está padre la propuesta, mi querido Aldo, pero lo que sucede es que si de pronto lo agarramos muy aleatorio y escogemos un tema en el cual muchos de los motores no tienen que compartir, pues la participación sería muy pobre, sería poquita. Y la intención del tema de la semana tiene como propósito el que mucha gente comparta muchas cosas bonitas, que aprendamos, que el ritmo del garaje esté a full, como lo ha estado esta semana pasada y esta, donde yo mismo no me doy abasto para ver todos los mensajes, recorro, corro, likes, comentarios. Ya ves que ya me distraigo, me están llamando, tengo tarea pendiente, una llamada y ni siquiera acabo de ver todos los mensajes. El ritmo diario que estamos llevando de mensajes entre publicaciones y mensajes son entre 1,200 y 1,400 motores. Imagínense, entre publicaciones, likes y mensajes tenemos un volumen súper grande de participación en el garaje. Igualmente estos días ha subido la cantidad de solicitudes de unión al grupo, lo cual me encanta también. Y bueno, la idea es en lo que se puede, la mayor parte de los mensajes, participar, comentar y demás. ¿De acuerdo? Aprovecho para comentarles que por ahí hemos tenido alguna especie rara, así como de crítica o reclamo, donde algunos motores me dicen, yo no veo mi foto en la portada del grupo. Y si ustedes se fijan, ahí llegó la micha, entró sin tocar y ya llegó. Déjenme voy por ella. ¿Qué pasó, michicuas? Ven. Anda tímido hoy. Les decía, algunos motores me han dicho, oye, Toño, qué injusto eres. Drama, drama, drama. La realidad es que yo quiero ver mi foto en la foto del muro, porque yo también subí mi foto por mi colección y aún no la veo. Varias cuestiones en este tema, motores. No es que no los quiera o me caigan gordos o cualquier historia que se estén contando. La realidad es que, hagan de cuenta, ¿qué es lo que yo hago para subir una foto al muro? Tengo diferentes opciones. Uno es me voy a últimas publicaciones y lo que encuentro de una foto que esté en formato horizontal. Primer requisito, formato horizontal. Segundo formato, perdón, segundo requisito, que tenga buena resolución. Hay gente que está subiendo fotos muy pixeleadas, con muy poca luz y no se ven muy bien como foto de portada. Y la foto de portada es, y debe ser siempre un lujo. Queremos una foto de portada única y que se vea súper bien. Entonces, fotos pixeleadas, con poca luz y demás, no las estamos subiendo. Igual, hay gente que de pronto nos comparte la foto de su colección y nos ponen una foto así, con su cara gigante, y le ponen un cochecito así con su cara gigante. Si pongo eso como foto de grupo, la gente se va a asustar con una cara tan grande. Entonces, lo que hacemos es buscar aquellas fotos que cumplen con formato horizontal, buena resolución, que no se vea muy pixeleado o muy oscuro, y que principalmente se vea una buena parte de la colección en la parte de atrás. Aparte de esto, sucede que, les digo, yo cuando voy a buscar una foto para subirla como foto de grupo, ando recorriendo, 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 pero nunca voy a llegar a las fotos de hace dos semanas cuando la gente comenzó a compartir este tipo de publicaciones que están padrísimas y que les aplaudo muchísimo, donde nos comparten quiénes son, su colección y un poquito de su historia. ¿De acuerdo? Entonces, yo de pronto recorro, como les decía, hay más de 1,200 comentarios, publicaciones y fotos diarias. Si me pongo a recorrer para buscar la siguiente foto de portada, que sea un motor con su colección, de pronto, pues puedo recorrer tal vez 3 o 4 horas. No me da la vida para irme 1, 2, 3, 5 días atrás, mucho menos 2 semanas. Entonces, no se me sientan mal, no es nada personal. Aquellos que nos compartieron su colección con fotos de ustedes muy al principio de cuando comenzó esta tendencia, me es prácticamente imposible encontrar esas fotos de nueva cuenta. ¿Sí? Muy rara vez... ¿Qué estás haciendo tú, mi chico así? Muy rara vez, de pronto, Facebook la reposiciona como una foto destacada porque sigue recibiendo comentarios. Entonces, nos aparece como contenido reciente que tiene muy, muy, muy este, alto índice de participación. Ahí si la veo, luego, luego puedo agarrar y retomar. ¿De acuerdo? Por lo demás, este es el punto, motores. No es que no los quiera, sí los quiero muchísimo a todos, incluida Maribel, que no la leo y que por ahí me estuvo haciendo drama, drama, un par de mensajes y demás y que quería platicar con ella pero tampoco contesta mis mensajes. Luego entonces, ¿quién más por acá? Jorge Rostañol desde Colonia del Sacramento en Uruguay. Bienvenido, Jorge. Carlos Toledo, ¿qué tal? Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? Pepe Vaca, saludando. El zombie ya llegó también. Mi querida Conchis, besote pa' mi Conchis hasta Tampico. Bob Rueda, igual saludando, Joel Palacios, Iván Domínguez, Toy Collectable Volkswagen, José Luis Navalón desde España a las 4.23 de la mañana. Esos son motores. Somos motores o payasos. Esto es realmente ganas de divertirse un ratito, mis motores, ¿no? Me quito el sombrero contigo, José Luis, por las ganas de estar presente en los envíos y te agradezco muchísimo todo el apoyo. ¿Quién más por acá? Sam Bonchi, Oaxaca presente, Javier Sila presente, presente también. Pum, pum, pum. A Teithnem. Saludos, ya presente. Dice, a las 8 ya son 8.30, no, empezaba a las 9, empezamos a las 9, no sé, de pronto la hora de tu reloj en la computadora igual está movido o algo, ¿no? Manuel Ardínez de Toluca, un saludo, Manuel, Gerardo y Jesús Barroso, que se ve que anda de viaje allá en Iowa USA y que ya llenó la maleta con algunos Autoworld, M2 y Greenlights. Súper bueno eso, no todos son Hot Wheels, aunque de pronto yo lo sé que algunos se atraviesan el camino. Oscar Iván, ya está por acá en la casa, Jesús Tamayo, amigo, ¿cómo estás? Buenas noches, un abrazo fuerte hasta allá. Francisco Javier Pérez ya nos acompaña, les platico un poquito mis motores. Resulta que hace un par de semanas Francisco Javier me escribe un mensaje y me comparte que estaba vaciando, estaba limpiando la casa que en vida fue de su papá y su mamá y que me invitaba a visitarla por si había algo que me interesara para traerme para el programa, para compartir con ustedes o para la colección. Hace un par de semanas me fue imposible llegar por cuestiones de tiempo pero este domingo pasado que me manda un mensaje y que me descuelgo con Francisco Javier. Estuvimos con él un muy buen rato platicando, estuvo contando algo de sus historias en la casa en la cual vivió de niño y bueno, me hizo algunos pequeños obsequios súper bonitos, parte de su historia, de la historia de su papá. Tengo aquí una cajita aquí a un lado mío y voy a compartirles hoy algunas de estas cositas súper lindas que vienen para la colección. ¿Va? ¿Quién más? Pepe Mata, Rafa Campero desde Tijuana, presente. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? José Joaquín Mexicanos desde Guatemala, presente. Osi Vega llegando. Dice por aquí, no olviden su like, presentes. Y vamos en 80 likes, 138 motores. Vamos sumando poco a poco esos likes para el día de hoy. mi querido Beto Lomelí y Santi ya listos para el show allá en Cancún. Padrísimo. ¿Quién más? Mauricio Blasio, Arturo Islas, el señor José Mapache también ya está presente. Pablito Sánchez, Eduardo Tomé. Amigo, ¿cómo estás? Buenas noches. Charlie Crown, Joaquín Carreras, igual ya nos acompaña esta noche, mis motores. En fin, tenemos casa llena, Raimundo Santiago, Hax Bobafe, Tocayo, buenas noches, Sandro Humberto Pérez y familia por allá en Guanajuato, igual nos acompañan. Alejandro Barreto desde Toluca, Angelito Centeno, amigo, ¿cómo estás? Buenas noches, Aron Gutiérrez, Alejandro 57306, dice, te recomiendo ir a Polonia a comprar autos de colección a escala de juguete. Hay que investigar un poquito más que hay en Polonia, todo el mundo está lleno de juguetes bonitos, mis motores, y la idea de este canal, como ustedes saben, es viajar, obviamente, a diferentes lugares conocer otros museos y demás, y la idea es, ay, por ahí babón, que se está despidiendo, y, ah, ya regresaste, súper, y bueno, Polonia, está en la lista, tenemos ya una lista grande, motores, lo que nos falta es presupuesto, y déjenme retomar muy brevemente el tema, para estas cuestiones de presupuesto, nuestra querida Maribel Rivera hace un par de semanas ya nos obsequió una obra de arte, la cual vamos a hacer una rifa con ella, por ahí, por cierto, me decían que en Colombia es un delito hacer una rifa, entonces, los colombianos, por favor, no participen, no cometan delito junto conmigo, pero sí, para el resto del mundo, tenemos que el boleto, son 150 boletos, cuesta 150 pesos, un poquito de nueve dólares, prácticamente, para quien quiera apoyarnos desde Estados Unidos o desde otro país, a través de Paypal, para quien quiera apoyarnos desde México, por ahí en una publicación de las destacadas, de las que aparecen hasta arriba, en nuestro garaje de los motores, ahí está toda la información con la cuenta y cuál es el procedimiento para pagar un boleto, mandarnos sus números favoritos y concursar para ganarse esta obra de arte de gran formato, es un lienzo al óleo muy grande con un auto de carreras muy bonito que nos hizo Maribel Rivera, a quien obviamente le agradecemos muchísimo de corazón todo el apoyo que siempre, siempre, siempre nos da en el canal, ¿de acuerdo? Juan Jesús Hernández Ramírez, igual saludando con familia ya, igual a tu esposa, un abrazo a todos, Armando Guevara desde Phoenix, acompañándonos, muchas gracias mi querido Carlos por tu apoyo como cada semana, sabes cuánto se te quiere y cuánto nos sirve sobre todo ese apoyo que nos das, Juan Pablo Fernández dice, Toño, una pregunta, ¿a qué hora va a empezar la MotorCon ese día? Ese día viajo a CDMX y en la noche llevo a mi esposa al concierto de Luis Miguel, por eso la pregunta, y la MotorCon va a comenzar el sábado, es el sábado 25 de noviembre y tenemos planeado comenzar a las 4 de la tarde y terminar a las 9 de la noche, de 4 a 9, igual y te podría dar chance un ratito de 4 a 5 y media, a 6 y de ahí lanzarte al concierto, ¿por qué no? Creo que sí te podría dar la chance, ¿sí? Calcula que de dónde estará la MotorCon al auditorio, van a ser como 40 minutos, 35 minutos y llegas todavía con buen tiempo porque seguramente tienes ya tu asiento numerado y todo, entonces no hay mayor problema. Carlitos White, Blog, buenas noches, desde Lima, Perú, buenas noches, Carlitos, bienvenido a los Miércoles de Motores, Juan Ignacio Ramírez Plasencia, desde Tula, Hidalgo, mi querido Harold, desde Perú, ya nos acompaña, dice, Toño, acabo de comprar en la cacería un plastiquito inflado, está con una bolsa fea pero es de los 80, Olivero lo dejo así, pues súbenos una foto para verlo y te decimos si vale la pena conservar la bolsita porque hay veces que si la bolsa ya está muy polvosa, ya no se ve nada, yo tiraría esa bolsita y la dejaría ir mi querido, mi querido Harold. Por acá Bob Rueda ya está anticipando, dice, tema de la semana, Teamsters, y me creerás que no sé qué es eso mi querido Bob, ¿qué son los Teamsters? Laurita de Tecnibuses llegando, Jorge Ruiz igualmente ya llegó, Agustín Fernández, ¿cómo estás Agustín? Buenas noches, Excel Leo Gamer, Eladio Peláez, Fermín Cruz, Hugo Villa, Carlos Martínez desde El Salvador, oigan, andamos con todo, ya me cansé, lo bueno es que hablo rápido motores, hablo rápido, entonces rápidamente pasamos lista como cada semana, yo sé que de pronto le invertimos unos minutitos aquí mis motores, pero vale la pena porque yo sé que a todos les gusta que me acuerde de ustedes y que me dé cuenta que están presentes, entonces, trato de no saltarme la lista siempre de inicio, Emanuel Jiménez llegando, Kreiger igualmente, Gerardo Miguel, Gerardo Miguel, Tinajero Reina desde Oaxaca, creo que nos acompañas, Juan Villafaña Rivera acompañándonos, me encanta ver que de pronto estas últimas semanas motores, hemos tenido motores nuevos los miércoles y ya los veo semana tras semana, lo cual, súper súper light para ustedes que nos acompañan, La Guía también ya llegó, Guía Revista Datos Villa Urquiza, dice, La Guía se hizo de un camión escala 1 a 160 N de la marca brasileira Pebi, no la conozco, es una marca muy rara, en lo general todas las marcas de juguetes brasileños y los que son inclusive brasileños pero copia de algunas marcas famosas, todos son raros motores, ¿va? Zaita Sunzunegui por allá acompañándonos junto a Luis Enrique Acosta, un abrazo, Carlos Casillas, Nelfo, dice, Harold, gracias mi Toño, lo comparto mañana a propósito de temas de la semana, juguetitos en bolsa, podría ser un buen tema, claro que sí, Harold. Joicita, Elenita y Rojo, un abrazo a todos, buenas noches, Efraín Casillas desde California, igual, creando colecciones, bienvenido a los miércoles, creando colecciones, pregunta, ¿tiene algún auto de los Ford GT que jugaron? No jugaron, corrieron en Le Mans, jugamos con ellos, pero los de adeberas corrieron de verdad en Le Mans, si tengo algunos, pero fíjate que todos los Ford GT40 los estoy concentrando allá arriba, en las vitrinas que tenemos en esta habitación a la cual hemos denominado la bóveda, es un cuarto con vitrinas, no hay ninguna puerta blindada ni nada, pero sí es un lugar donde tenemos algunos tesoros muy selectos y por allá, ahora que hagamos programa allá arriba, si gustas, con gusto sacamos varios de los Ford GTs en diferentes escalas desde chiquitos hasta unos muy chulos fabricados por Shelby Collectibles en escala 1 a 18. Dice, Paul Restored compra en Polonia, ese tianguis es inmenso, nos platica Esteban Nani. Javier Sila, hola, Toño querido, mañana comienza un evento impresionante acá en Argentina que se llama Autoclásica, fíjate que hace años de años que he visto publicaciones de Autoclásica porque cuando trabajaba yo en Harley Davidson mis compañeros que viajaban a Argentina a apoyar al distribuidor argentino ahí en Autoclásica que exhibía, mandaban muchas fotos con los coches y se ve que es un evento de súper, súper lujo. Crucemos dedos para que algún día lleguemos a Argentina, allá a Buenos Aires para poder visitar Autoclásica en octubre. nos encantaría, nos encantaría ir definitivamente que sí y obviamente poder llevar un poquito de esto a los motores. Y sí, en Argentina sucede que hay inclusive Bugatti clásicos originales. Aquí en México no hay ni un solo Bugatti clásico original que yo conozca. Nunca lo han publicado, nadie ha dicho nada, nunca ha ido a ningún evento. En Argentina hay varios que están allá desde los años 30 que llegaron como nuevos. Dice Beto Lomelí, bóveda la del compañero del Estado de México, ¿qué tal? Un colega motor por ahí subió fotografías de su colección en una verdadera bóveda que es como una bodega con vitrinas especiales, con iluminación aclimatada y un montonal de espacio. Yo veo esas vitrinas medio vacías y digo, no hombre, lo que haríamos con esas vitrinas. se ve de lujo. Ojalá tengamos oportunidad más delante de ir a visitarlo, de poder conocer su colección. Sería un privilegio que nos invitaras y nos permitieras grabar un poquito de eso, de tu pasión, platicar contigo y que nos compartas más a fondo tu gran, gran, gran colección y tu pasión por el modelismo. Anónimo Drama ya está por acá. Dice Diego Viedo, hay varias celebraciones de Autoclásica 2023. Rubén Delgado, José Luis Navalón nos dice, quiero hacer una mención a Antonio Lada por el excepcional trabajo que hace en este excelente y grandioso grupo de amigos del motor. Es un trabajo que nunca se le agradecerá lo suficiente. Muchísimas gracias, José Luis. La verdad es que me gustaría hacer mucho más en estos momentos. Esta semana he andado vuelto loco con el trabajo, ha sido trabajo agotador. Salgo desde madrugada, regreso ya a las 10 de la noche, después de hablar todo el día, les he platicado que mi trabajo profesional es dar entrenamientos y talleres de capacitación comercial y en este momento trabajo con algunas marcas de motos y de vehículos todoterreno, entonces he andado para arriba y para abajo y ayer y antier, lunes y martes, estuve hablando ocho horas diarias, acabando tardísimo. Llegué casi casi a la cama, así me tiré encima y me quedé dormido de lo cansado que estaba. Hablar cansa motores, pero obviamente me sale, me sale el poder hablar con ustedes, con mis alumnos en los cursos y bueno, es un gusto siempre. Creo que ustedes notan que la emoción, que el entusiasmo no es fingido, es genuino y definitivamente es un gusto tenerlos acá cada semana y divertirnos juntos. Dice Guía Revista, si venís a Buenos Aires, Toño, abrígate acá que hace frío, pero ya pasó el invierno en Buenos Aires o siguen en invierno Guía, ya será primavera o todavía no. Es que el cono sur va en una estación diferente aquí las estaciones del centro del continente. Allá por allá apenas estaban en invierno el mes pasado, no sé si ya acabó el invierno o siguen todavía en invierno. Ya es primavera, padrísimo, pero obviamente está pasando el frío, hay veces que en primavera son los últimos días de mucho frío y ya luego de una semana a otra, ¡pum! Flores, plantas, todo se pone padrísimo. Padrísimo Excelero. Bueno, motores, vamos arrancando con cositas coquetonas que les tengo para el día de hoy. ¿Qué quieren ver? Tengo fotos muy antiguas, tengo plastiquito coquetón, tengo una pieza increíble, tengo los regalitos que me hicieron en la semana Francisco Javier, tengo una placa mexicana que no tiene mamá y que es una pieza única a mi parecer. ¿Qué les gustaría? A ver, veo comentarios, pieza increíble, dice José Luis Navalón. Venga, piezas. Y bueno, como nada más José Luis escribió, pues vámonos con la pieza increíble, los regalitos. No hay regalitos esta semana, no hay regalitos. Dice Toño, yo propongo que lo pongas a votación. Bueno, a ver, a ver, vamos con una encuesta, ¿sí? Votación, la votación dice con qué empezamos. Plastiquito coquetón. La segunda opción es fotos muy antiguas. La tercera opción es una pieza increíble. Y la cuarta es regalitos de Francisco Javier. Ok, iniciamos la encuesta. Ayúdenme a decir con qué empezamos. Yo ya estoy puesto aquí con equipo suficiente para ir tomando cositas y irles compartiendo rápidamente algunas piezas increíbles. Por ahí, pieza increíble ya están como tentados, ¿verdad? Tenemos dos piezas que a mi parecer para el día de hoy son piezas muy raras e increíbles. 50%. Creo que ya pieza increíble va de gane. Los regalitos van en segundo lugar. Y en tercero, el plastiquito coquetón. Las fotos van medio flojillas. Vamos a comenzar surtidito, pero arrancamos con la pieza increíble. Finalizamos la encuesta. Bueno, la primera que me súper encantó. Vamos con las dos piezas increíbles para pronto. No me voy a esperar para el rato. Dos piezas increíbles. Saben que aquí estamos de oferta en historias de motores y cuando yo digo una de pronto aparecen dos pues no me guardo nada para otro día ni para ver si para el miércoles de motores 180 sacamos esto. No, a pronto. Voy con todo con ustedes mis motores. Primera pieza increíble. Vean esta rareza que conseguimos esta semana. No sé por qué tengo ese gran angular tan raro hoy. Vean ese gran angular como se ve pero se ve súper nítido que es lo padre. ¿Qué es esto mis motores? Es una placa un amigo dice que es más raro que los dientes de gallina dice mi querido Julio y sí es una placa extremadamente rara. ¿Qué estamos viendo? Es una placa de automóvil del año de 1941 entonces estamos sumando 60, 70, 82 años en esta placa de colección súper rara que aquí nos da una pista importante a través de esta letra G para estos años todas las placas de los autos traían una letra que decía de qué estado de la república mexicana eran las placas entonces en este caso la letra G aplicaba para dos estados diferentes eran estados que obviamente tenían menos parque vehicular tenían menos coches entonces con una misma serie de placas se surtía a dos estados de acuerdo para estados como el DF que es la ciudad de México había muchísimos coches de entrada eran la D la E y la F igual estados fronterizos en México que en los años 40 tenían colindancia con Estados Unidos entraban muchos coches de Norteamérica y bueno igual había mucho parque vehicular en Sonora en Baja California Norte en Monterrey un poquito más o menos en Tamaulipas en Coahuila pero para estados chiquitos como Guanajuato o Guerrero había pocas placas ¿qué tiene de rara esta placa motores? hay un archivo en internet en una página que si gustan visitarlo está súper divertido al menos para mí el sitio se llama moini.net es el sitio de un amigo allá en Estados Unidos que se ha dedicado a recopilar imágenes de toda la historia de las placas de México desde las más viejas hasta las nuevas hasta las placas las placas gráficas de hoy en día y bueno ahí pueden ver por estado todas las placas que hay de todos los estados desde la más vieja que se conoce de los años 20 hasta las últimas del 2023 y en el caso de Guanajuato no se conoce esta placa es la primera vez que aparece ya sea en Guanajuato o en Guerrero una placa de 1941 ¿sí? son estados de hecho donde por ejemplo había algunas algunas placas de los años 20 pero todos 30 y 40 no había ninguna placa documentada entonces esta placa es muy rara yo tengo ya algunas placas de este año 41 tenemos BF tenemos Estado de México Pachuca y Sonora y bueno con esta ya llevamos cinco diferentes de 1941 y se une a la colección súper feliz con ella porque realmente es muy raro que aparezcan ya las placas tan antiguas entonces cada que aparece una que regularmente es dos o tres veces al año no es tan común que aparezcan ya tan antiguas puede pronto de los 70 80 podría salir algo un poco más pronto pero de los 40 yo diría que es un par de veces al año que veo una placa en el mercado ¿qué les pareció? dice y está muy nueva no está tan nueva no es tan nueva José Luis de todo ese óxido y todo ese sabor de los años está bonita incluso por detrás vean mucho óxido tiene ya la placa algo interesante es que traían este pequeño sello de plomo que tiene por ahí unas letras que dicen SCOP S-C-O-P que era el entonces la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas la que se encargaba de emplacar emplacar los coches en aquellos años ¿de acuerdo? y había poco parque vehicular había pocos coches tan pocos que con cuatro dígitos sacabas todas las placas para dos estados diferentes ¿va? santo grel de las placas pues por lo pronto es la primera placa que se conoce y que se va a documentar me falta mandarle a Jim Moini la foto de esta placa para que la suban a este sitio que les comento moini.net y que aparezca ahí en el registro que existe una placa de Guanajuato Guerrero no tenemos certidumbre si era uno o era otro y que ya aparezca junto con todas las placas de todos los años que es lo bonito de este sitio pregunta Jerónimo Alonso Toño ¿tienes idea de cuántas placas tienes ya? no tengo idea pero lo puedo checar en este momento abro aquí mi inventario déjenme ver el archivo de las placas 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 en este momento tenemos placas desde 1921 imagínense hay placas muy antiguas algunas de Jalisco de Puebla del DF y en total en este momento sin considerar placas que de pronto hay placas o sea juegos de placas de dos o juegos de placas de dos son 290 y no 286 placas diferentes 286 y mi principal fuerte obviamente hay poquillas muy poquillas placas de los 80 o 90 ya de las placas gráficas tengo muy muy poquito pero de las placas antiguas del 70 para atrás es la mayor parte de la colección algún día he de hacer un video súper bonito para platicarles de esta pasión que siento por las placas y compartirles algunas rarezas bien 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 bonitas porque aparte hay unos diseños increíbles algunas como esta tienen óxido que nos nos comparten un poquito el paso del tiempo y nos muestran que padres se ven hoy en día esas placas me encantaría poder tener un muro así grande para llenarlo de placas la realidad que es que ya no me cuento ya no me tengo más paredes pero algún día lo haremos vamos con la segunda pieza bonita de esta semana motores a ver qué me dicen por lo pronto quiero pensar que nos fue bien nos fue bien con la primera pieza veo por acá unos mensajes rápidos de qué estado es la placa Guanajuato Guerrero super placa saludos desde Costa Rica dice Adrián Fernández gracias a lo mejor era acapulqueña por el óxido puede ser la verdad es que no les ponían ningún tipo de base o de primer entonces en muchas de ellas el óxido hizo lo suyo John Piratón creo que se activan haciendo gestos con las manos qué cosa la cámara no hay cámaras que hacen eso sí un video de placas muy interesante dice José Luis sí que fueron esos globos Setor Custom ese es el problema de coleccionar el espacio siempre mi querido Setor sobre todo si eres un coleccionista muy intenso así como yo soy vámonos con el siguiente tesorito motores me encontré por ahí en una cajita esto que nunca les he compartido ya de entrada cajita cerrada y cajita antigua es un buen síntoma entonces abrí una cajita acá de la bodega y sacamos esta pieza super chula que estoy seguro que les va a encantar para quien esté por ahí de mis motores que coleccionan camiones de acero prensado esta es una pieza super linda de qué se trata vean qué lindura de camión mexicano de lámina de los años 50's o 60's la verdad es que no tengo certidumbre de cuál es la fecha exacta de fabricación de este camión de lámina de acero mexicano es un camión militar obviamente no tiene ni un solo gráfico ni un solo gráfico las ruedas son de plástico no son no miento son de goma todavía ya son goma estas ruedas y vienen con unos taponcitos metálicos y bueno hay una serie de camioncitos de esta época que traen como característica este pequeño escudo en la parrilla en el radiador vean el volante un alambre doblado muy sencillo me gusta el detalle de esos faritos de plástico y las direccionales con estos plásticos amarillos faceteados que parecen pequeñas joyas para allá por acá un orificio para amarrar un cordel y poder jalarlo cuando eras niño lo cual había sido de lujo algo raro de esta pieza es que nunca jugaron con ella está intacta como el primer día que salió de la fábrica trae una rueda teñida ahí de amarillo hay que limpiarlas no sé si sea humedad algún tipo de grasa que se ha ensuciado si vean se quita se quita con mi dedo y tiene mucho que no lo limpio vamos a dar una buena limpiadita para dejarlo en buenas condiciones de estos camioncitos desconocemos de qué marca son la verdad es que aunque viene en su caja la caja no tiene una sola marca ni número tampoco el camión en ninguna parte tiene marcas o números entonces qué está haciendo hoy esto si fijaron cómo sacó un like no sé qué está pasando hoy en los motores algo está haciendo algo está pasando que no me he enterado yo motores alcanzan a ver ustedes ese no, no, no lo hizo pero con mi izquierda con mi izquierda sale el like qué está pasando alcanzan a ver ese globito son los gestos pues es posiblemente ¿saben qué? el nuevo sistema operativo de Apple que sí nuevo sistema operativo de Apple que no he leído yo las instrucciones pero a lo mejor cada que pongo así un like un me gusta automáticamente pero vean con mi mano derecha no mano derecha no tiene que ser mano izquierda y automáticamente va para arriba qué pasa si pongo un un no me gusta ah también no, no, no no me gusta oigan qué divertido está esto motores qué divertido hace rato salieron globos sí los vi pero no sé ni de dónde salieron a lo mejor de haber dicho la palabra cumpleaños no, no sé la verdad es que tengo que investigar qué es lo que está pasando debe ser el sistema operativo aquí de la computadora que lo actualicé esta semana y hoy nos está regalando algunas funciones súper divertidas para hacer mejores programas bueno escriban un comentario díganme qué les pareció este camioncito mexicano de marca desconocida no yo les pondría de nombre camioncitos escudo porque todos tienen un pequeño escudo como este yo que tengo como unos seis camiones diferentes de esta marca tengo por ahí otro par que también están nuevos y tengo otros dos o tres que están como nuevos pero no están en su caja y son piezas muy bonitas ¿sale? con el felicidad felicidades no, no sé no quiere sacar ahora los globos globos no lo está haciendo igual no sé si por acá le damos instrucciones o qué estaba viendo un video donde con esto de pronto se acerca la cámara o se aleja la cámara pero aquí no me está haciendo caso vamos a seguir descubriendo con ustedes qué es lo que hace esta nueva función que les digo hoy me cambió la toma hoy estoy en un gran angular donde se ve mayor parte del garaje mayor quién sabe si alguien sabe por ahí platíquenos ahorita en un mensaje dice Alejandro Landeros son los globos porque es mi presencia porque ya llegué ¿qué pasó mi Alex? ¿cómo estás? Adrián Fernández pregunta ¿tienes referencia de modelos de la marca UAZ? entiendo que son fabricados en Rusia sí, son vehículos todoterreno de hecho cuando vivía yo en Monterrey hace un par de años que me regresé pero en Monterrey había una tienda de estos vehículos rusos de la marca UAZ tuve oportunidad de acercarme a uno de ellos verlo muy de cerca y bueno son vehículos no muy modernos como de la época de la guerra fría una lámina de acero súper gruesa vehículos muy altos una mecánica súper robusta como para que duren para toda la vida y poca tecnología básicamente así son pero son diferentes yo creo que por eso se venden también en Monterrey a la gente le gusta traer algo diferente y no repetir el mismo coche que todo el mundo trae Javier Aguilar dice está muy perrón José Luis Navalón estás en Cinemascope que padre Jaime Vázquez hola Toño aquí ya de regreso desde Santa Mónica California que tal mi querido Jaime como estás buenas noches dice Manuel yo vendí en mi trabajo un Jeep UAZ verdad que sí Manuel son súper súper robustos sólidos bien construidos nada de tecnología pero como para siempre esos vehículos Panamá presente con AW Box ¿cómo estás? Carlos Cabral ¿qué tal? ¿cómo estás? Carlos Emasa dice Asa sí salen los globos globos no me quiere no me quiere globos no no salen los globos le voy a pintar caracoles a ver qué me dice no se lo van a tomar muy a pecho ustedes motores y se me van a enojar mejor no Salvatore dice oye Toño ¿por qué no dejas que alguien más se una a tu video para que compartan sus colecciones en vivo? tengo este proyecto ya por ahí tengo ahorita comunicación con algunos de estos motores que nos han estado compartiendo sus colecciones y la idea es hacer un programa especial con ellos y que en vivo platiquemos no sea nomás cinco minutos como en el programa 100 sino que tengamos una sesión de 45 minutos una hora platicando con ellos su historia y definitivamente que cuatro fotos en el garaje no son suficientes nos gustaría conocer mucho más de ustedes si tenemos algunos requerimientos y es que tengan una buena cámara de video que tengan buena iluminación porque si no se ve así como sucio como pixeleada la imagen y la idea es hacer un buen video de calidad con ustedes para que luzca el compartir otras colecciones y de ser posible obviamente también pusiera visitarlos conocer en persona sus colecciones como lo hicimos con Joel Alcántara y traer un video también de mucha mayor calidad con mucho mejor contenido dice Leland es un camión es un Leland del camión por el sello ese sello es como un sellito de que comprabas acá en alguna tienda de bisutería algo así y se ve que se le opusieron a todos los camiones la verdad es que no tenemos mucha certidumbre ya estuve platicando con algunos coleccionistas top de camiones de acero y nadie tiene ninguna referencia de cuál fue el fabricante también son camiones un poco raros creo que no se conocen más de 10 entonces algún día algún día encontraremos parte de esa historia van a ver salud motores que andan tomando esta noche nos platica Sergio Cruz es correcto a Monterrey y a otros lugares de México llegó la UAZ Hunter tipo Jeep la UAZ Bucara tipo combi rusa vieja pero chida y también llegó la UAZ Patrol un poco más moderna un saludo gracias Sergio Chucho buenas noches a descansar dice Toño dice Santi que si podías hacer una colaboración con Charlie Wills ah ya lo tengo pendiente con Charlie Wills con Toño Alba son señores que se han vuelto muy ocupados mis motores muy ocupados déjenme les comparto un regalo súper bonito que recibí el sábado pasado vean que lindura que lindura de imán para el refrigerador Chrysler Plymouth es un pequeño imán de refri ahí está el imán fuertote y es lámina porcelanizada tiene un acabado brillante vean como brilla con la luz súper bonito y es un escudo de Chrysler y Plymouth partes y accesorios como para pegarlo en el refri y poder tener ahí tu refri lleno de cosas bonitas un abrazo para mi querido amigo Guillermo Maluli que me lo obsequió este sábado pasado y se une a la colección gracias Memo por el cariño Javier Méndez gracias Javier por tu apoyo como cada semana también un fuerte abrazo Javier vámonos con algunas cosas bonitas vamos a sacar surtidito plastiquito fotos regalitos de Francisco Javier y algunas cosas más que tengo por acá pendientes primera de ellas una foto coquetona que les parece vámonos con esta foto de chulada vean que me apoyo mi codo para acercarme lo más posible y es una foto mexicana de los años veintes de hecho la placa es de mil novecientos veintidós intento acercarme lo más 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 posible para que vean esa rara placa mexicana que si alcanzan a leer las letras dice MDM mil novecientos veintidós ¿qué significa MDM? mi interpretación es que significa municipio de México o sea estado de México yo sé que comienza en un número muy alto sin embargo no es indicativo de que hubiera muchísimos coches en el estado y fíjense no lo había yo visto hasta ahora que lo veo en pantalla así a todo tamaño alcanzo a ver un par de cosas interesantes más allá de este sombrerito coquetón que trae el conductor o el niño todo guapo que va en domingo de paseo alcanzo a ver si se fijan el escudo que está en el radiador y se trata de un Buick es un Buick Coupé convertible de los años veintes y vean qué chulada de motometer tiene montado arriba del radiador el motometer es este elemento cromado que está montado arriba del radiador alcanzan a verlo tiene un par de palancas para atornillarlo y aflojarlo y tiene una especie de lente negro ahí al frente hay una infinidad de motometers motometer es la marca comercial que fabricaba los termómetros que tenías tú un termómetro hacia el conductor para ver cuál era la temperatura del motor eran motores muy rudimentarios los que los coches usaban en los años veintes la verdad es que a alturas como la de Toluca como la de la ciudad de México ciudades muy altas pues los motores se calentaban y habría que estar cuidando todo el tiempo la temperatura entonces de fábrica los vehículos venían regularmente con un tapón el cual tú lo quitabas comprabas como un accesorio tu motometer y lo montabas con este par de palancas para poder tener un adorno que se viera más bonito el coche pero también la temperatura del motor y evitar sobrecalentarlo o quedarte tirado porque dañaste el motor ¿de acuerdo? para eso sirven los motometers o motometers que es como se escribe ¿no? y bueno muy chula esta foto me gustó mucho cuando la encontré un vendedor me llevaba una bolsa llena de fotos antiguas esta fue una de ellas y más que nada por la placa me encantó la fotografía ¿no? municipio de México la placa 23808 que yo diría que es la placa 808 posiblemente la serie empezó en 23 pero no había tantísimos coches en México en fin chacharita bonita que salió en la cacería esto estuvo súper lindo y me encantó motores vean qué lindura qué lindura 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 de cochecito me quito yo para que nos ayude a enfocarlo de manera correcta correcta es un porchecito caricaturizado de retroimpulso un pullback rodman's porsche el número 8 y es fabricado en Japón por por 1956 fabricado por takara japán takara junto con tomi fabrican hoy en día perdón los tomicas este no dice tomi no dice tomica nada más dice takara una marca japonesa de juguetes bueno me gustó porque la verdad es que está súper lindo la decoración está muy bien hecha está como nuevo y tiene este mecanismo de de retroimpulso no se alcanza a ver pero ahí giran las ruedas a toda velocidad muy coquetón muy bonito tengo por ahí una pequeña colección de vehículos caricaturizados en escala 1 a 64 en diferentes marcas algunos mexicanos de McGregor otros italianos algunos japonesitos de retroimpulso igual de los 80 se va a ver muy bonito en esa colección ya sé dónde lo voy a acomodar con ellos qué les parece o en una colección de Porsche por qué no también Porsche loco así caricaturizado está muy muy lindo y lo bueno es que salió sin raspones sin detalles es como de la serie de los Toons de Hot Wheels claro que sí escutería Rodmans es como un Hot Wheels Tund sí pero este es todo plastiquito es como de plástico PVC de hecho es muy ligerito y está hecho en Japón por Takara pieza bonita oigan motores somos 202 en este momento pero andamos en 130 likes échenme la manita con un like para este programa para ayudarnos a que YouTube recomiende en estos momentos a alguien que está buscando en qué divertirse o qué programa ver cuando YouTube ve que los programas tienen muchos likes en ese momento los ponen como programa sugerido para que veas un video más entonces podríamos de pronto sorprendernos en que alguien que también colecciona encuentra el video y ya la próxima semana anda compartiendo una colección padrísima en el garaje ¿por qué no? ¿va? Dice José Luis Navalón en España está prohibido que las miniaturas lleven publicidad de tabacos y eso afea mucho las piezas y les quita autenticidad así suele pasar ¿no? por acá igual toda la publicidad de tabacos está prohibida también en México ya no hay anuncios de revistas y anuncios espectaculares todo está prohibido para el tabaco todo lo contrario hay anuncios horribles que ponen en las mismas cajas de cigarros con pulmones llenos de cáncer y ratas muertas y cadáveres como para que no fumes como para espantar a los fumadores ¿pueden creer eso motores? Dice Javier Silas sí esos se llaman Choro Q y hay miles de modelos y series de hecho sí dice QHG tienen bien en japonés pero no se entiende muy bien QHG vamos a buscar un poco más de información de estos Choro Q a ver qué otros modelos hay pero están bonitos dice Allison hola si comenzaras desde cero ¿con qué compensarías? ¿con qué comenzaría? si comenzara hoy a coleccionar desde cero mis motores recomendaciones para quien comienza de cero dos puntos primero no compres nada 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 ni guardes nada 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 que te regalen que no te guste hay veces que inclusive tenemos piezas por compromiso que es que me lo dio mi papá y por eso tengo que tenerlo ahí y que lo vea cuando venga no mis motores no colecciona solamente aquellas piezas que te gustan hoy en día en temas de autos hay un universo enorme de modelos de marcas de historias yo te invitaría que busques una marca o un modelo o una línea favorita y que sobre esa te dediques a buscar modelos hoy hay una super abundancia de modelos en mercados en sitios de internet en ebay en diferentes medios para poder comprar y puedes enfocarte solamente en porsche podría ser en marcas como Bugatti Jaguar Ford una sola marca puede ser una buena opción o una sola escala dedicarnos solamente a 1.64 la escala de Matchbox o dedicarnos a la escala de 1.43 que es una escala muy bonita y muy vistosa más grande que los autos que fabrica Hot Wheels y Matchbox o 1.18 si tienes espacio como nuestro colega allá del Estado de México que tiene vitrinas enormes llenas de puro 1.18 entonces con base en eso yo arrancaría y una recomendación de oro es comiencen con paciencia que no se les quemen las habas créanme que aunque comiencen hoy y que podrían estar pensando que están comenzando tarde a coleccionar la realidad es que en unos cuantos años el destino los va a alcanzar y se van a dar cuenta que tienen ya una colección muy grande sean pacientes busquen calidad busquen piezas en el mejor estado posible hay gente que de pronto compra todo lo que se encuentra huesitos basuritas rotitos apachurrados incompletos rotos pensando un día lo voy a restaurar yo tengo cajones ahí llenos de un día los voy a restaurar la verdad es que el tiempo a veces que no alcanza mejor prefiero comprar ya ahora después de años ya lo aprendí que mejor vale la pena comprar piezas en buen estado y atesorarlas y disfrutarlas desde el día uno que andar llenando cajas y cajones con piecesillas que no lucen o que tal vez nunca consigas esa ruedita o esa pieza que le falta para que el modelo quede completo son pocas las veces que llegamos a conseguir esa pieza faltante a menos de que claro está les encanta también y es otro tema para coleccionar les encanta customizar les encanta personalizar sus piezas cambiarles ruedas cambiarles el color hacer adaptaciones de carrocerías en fin si les encanta eso compren las piezas que les gusten aunque estén maltratadas y hagan su mejor arte en ellas va quien por acá Rubén Phelps dice me encanta tu programa es como una máquina del tiempo saludos gracias mi querido Rubén vámonos con un regalito que me hizo este fin de semana Francisco Javier Pérez esto me encantó salió ahí en una cajita y está bien lindo vean que chulada es un loguito como de un rin de la marca Momo una marca italiana de rines volantes y pomos para palanca de velocidades Momo participó hace ya años en la Fórmula 1 en algunas escuderías y a partir de eso se volvió una marca famosa aquí ha caído un poco ya en desuso pero yo recuerdo que cuando yo era adolescente cuando empezaba yo a manejar y a tener coche tener un volante Momo tener unos rines Momo eran lo máximo si por ahí cuando tenía también mi Mini Cooper tenía un pomo de velocidades que era como una bola de billar cromada Momo estaba súper chula y bueno me obsequió este centro de ring muy bonito tiene algunos pequeños rasponcillos por detrás alcanzan a ver como la luz se transparenta ya lo pulí porque estaba muy rayadito le di con mi cera mágica y ya le sacamos brillo al acrílico y me falta nada más hacer unos retoques por detrás en esos puntos donde la la pintura ya se ha descalapelado para que quede bonito y lo pongamos ahí como parte de la exhibición en alguna de las vitrinas muchas gracias Francisco súper bonita pieza vámonos ahora motores con plastiquito coquetón les late plastiquito coquetón agarramos varias piecitas una dos tres cuatro vámonos con la primera una de mis favoritas vean que chulada mis motores quien me dice esta es una pieza bootleg definitivamente bootleg mexicano 100% quien me dice por ahí en el chat de que auto se trata de que auto se trata y de donde lo copiaron a ver de que auto se trata y de donde fue copiado este modelo súper lindo el color me encantó este color naranja esas ruedas azules un azul medio metalizado que le combinan muy bien que tal muchas gracias Francisco Ferrari 250 parece Maverick no no es un Maverick empieza con F ya por allá algunos comentarios Ferrari 250 no sé cuál es exactamente el nombre que viene en la caja dejen ver si tengo la caja por acá a la mano para compartírselos no lo veo no lo veo jaguar jaguar aquí está ya lo encontré motores el origen de esta piecita se llama el Ferrari Berlinetta es el nombre que Matchbox le dio en los años 60's a este último número de la serie el número 75 una chulada de pieza que para quien tenga la oportunidad de tenerlo en su colección es una pieza soñada vamos a sacarla les parece para compararlo con el vehículo bootleg o copia mexicano cuando hablamos de un bootleg se trata de una copia sin permiso del modelo y bueno aquí me interesa de entrada ver si efectivamente es una copia o alguien hizo el molde nuevo si de entrada que análisis estoy haciendo aquí con ustedes el frente hijo le encuentro un frente bastante feo en el bootleg mientras que el frente de la pieza inglesa original de matchbox de lesney es un frente muy detallado salen digo muy detallado pero consideren que esa escala un 64 de pronto no se puede perfecto por detrás igualmente veanlos por detrás ya regresamos perdón se cortó un momento la cámara no sé qué pasó tenemos buen audio tenemos bueno todo déjenme ver déjenme ver por detrás muy parecidos díganme si tenemos ya si tenemos ya audio y tenemos video por aquí ya todo regresó a la normalidad ya regresó perfecto ahora sí qué pasa si pongo dos dos eso es todo regresó motores regresó regresó la magia del video y el sonido nuevo truco que acabamos de descubrir de esta cosa nuevo truco vieron los fuegos artificiales motores vieron eso va de nueva cuenta eso vámonos vámonos oigan está padrísimo esto me está gustando me está gustando entonces luego en qué nos quedamos por arriba vamos a hacer esa comparativa de la pieza bootleg vean la forma del cofre vean la forma del medallón y de la cajuela es muy similar aunque es ligeramente más pequeño si los ponemos así vean como en la parte de arriba tienen las defensas alineadas pero hacia abajo yo lo noto como ligeramente más pequeño posiblemente porque de una pieza a otra el molde se redujo un poquito en tamaño sale pero los veo los veo muy bien las rueditas obviamente no tienen nada que hacer las ruedas estas de matchbox con sus rines de rayos son súper chulas la puerta aquí está muy bien definida y en este trae unos rinecillos de plástico lisos y la puerta también la marcaron en un costado la pieza original de Lesney en su base tiene la información del modelo Ferrari Berlinetta Matchbox Series número 75 hecho en Inglaterra por Lesney mientras que esta copiecita que ojo no la hice yo la hizo Tony y Tony como ya hemos visto en programas pasados es una marca de juguetes económicos que firmó diferentes modelos con esta leyenda Tony le hizo un chasis más o menos resistente y fundió la carrocería al chasis porque es de plástico no hay remaches solamente estos estos pernos de plástico derretidos fundidos para sujetar la carrocería que les parece muy lindo no y que ahora que me estoy acordando motores creo que tengo otro par déjenme buscarlos deben de estar por aquí si si están si están motores a poco no aman las variantes tenemos variantes motores tengo aquí uno que no tiene ruedas no tiene ruedas tiene la base en un color azul celeste azul claro y una carrocería verde pero es exactamente el mismo ferrari copiado por Tony y tenemos aquí otra pieza más igual en color naranja pero ahora con rines negros y este viene con una base transparente mientras que este traía una base en color hueso son variantes me gusta mucho encontrar variantes de estos juguetitos mexicanos pues ya antiguos esto debe tener posiblemente desde los años setentas yo creo y están muy muy lindos estos juguetes obviamente cuando ese día que tenga yo más espacio más vitrinas y que saque toda la colección de lesneis voy a exhibir estos Tony junto a la pieza original para poder apreciar estas copiecitas mexicanas que se ven de súper lujo acá los pongo para que se vean todos vean qué bonitas variantes qué bonitas piezas y poco a poco obviamente la colección va creciendo cuando le sumas piezas tan interesantes y tan bonitas como estas son piezas que mucha gente muchas veces los coleccionistas ni le hacen caso ven juguetitos de plástico no esto es corriente esto no me gusta pero para mí son tesoros mis motores para mí son piezas únicas que cuentan mucha de la historia del juguete en México dice José Luis Navalón pero es un bootleg muy bonito y naranja súper chulo para mí va Manuel Salado anda en Veracruz soy mi Johnny de Valderas ya llegó por ahí JR Chilango Biker desde Texas empezó a seguir el canal bienvenido a los miércoles de motores JR platicamos de muchísimas cosas dice José Luis Navalón Carmona explotaste Toño claro que sí de la emoción por disfrutar esta chulada de esta chulada de piececitas mis motores no tengo idea qué está pasando hoy está habiendo magia con de pronto hace cosas raras el programa cuando le doy instrucciones con mis manos y estoy apenas adivinando de qué se trata buscar un tutorial de cómo se usa esto para poder hacerlo a propósito y no por casualidad como ha resultado hasta hoy están de acuerdo va un like por esos Ferraris Berlinetas mexicanos que son súper chulos vamos con otra fotito mexicana esta está súper linda motores súper 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 linda no he tenido tiempo de verla con un cuenta hilos porque no alcanzo a ver los datos de la placa se alcanza a ver un 831 una placa con un número muy cortito en esta pick up Ford modelo T que está como en una calle sin pavimentar una calle muy antigua de México no se alcanza a ver en la placa de qué ciudad o de qué estado pudiera ser esta placa pero me encanta que toda la familia viajaba este día en un vehículo que tiene un solo asiento de banca y venían todos sentados ahí en el coche más aparte seguramente este par de niños adicionales venían sentados en la batea en la caja de la pick up y bueno me gustó mucho y lo padrísimo es que aunque es una foto de época el coche ya parece carcachita ya se ve medio traqueteado ya los rines las llantas el toldo ya se ven viejos y eso que es de época era un coche nuevo en estos años ¿a poco no está linda la foto? me pareció una súper foto para añadir a la colección de fotos antiguas que tenemos acá en historias de motores ¿les gusta? brutal foto nos dice José Luis Navarón son los Beverly ricos estos si son de Peralvillo para que veas son los Beverly de Peralvillo una colonia por acá en Ciudad de México José Enrique Flores nos dice una felicitación para mi hija que sigue historias de motores mañana cumple 21 Evelyn Mariana te mandamos un fuertísimo abrazo un besote con todo cariño pásatela lindo el día de mañana y disfruta que a partir de mañana oficialmente ya eres un adulto en todos los países del mundo y que ya no necesariamente hay que hacerle caso a papá ya tienes criterio te felicitamos diviértete muchísimo y celebra con nosotros ese cumpleaños 21 te mandamos yo y todos los motores un fuerte abrazo el volante se ve inmenso si tiene un volantote volantote está bien chula vámonos con otra piececita simpática salieron varios plastiquitos no fue uno solo entre los plastiquitos salió este otro que está lindo se ve más o menos reciente pero nunca lo había yo visto y vean que chulada de bochito encontramos igual por el diseño por ahí ya podemos comenzar a adivinar que se trata de la copia de un modelo de matchbox de los años 70 ¿cierto? ¿quién me dice cómo se llama el modelo de matchbox del cual copiaron este bochito de plástico bootleg alcanzan a ver ese cofre es súper característico ¿cierto? de hecho creo que es el mismo molde de este último bocho que salió el año pasado en 2023 Dragon Wheels chulo de bonito dice Adriancito Juárez Dragon Wheels y les digo viene medio medio moderno entre moderno y corrientito trae unos ejes bien gruesos por lo cual creo que va a estar medio difícil cambiarle los ejes porque le van a quedar grandes cualquier eje más pequeño porque las llantas al final no me encantaron las llantas están medio feas pero el modelo como es una copia directa de un matchbox me llamó la atención otra vez para ponerlo ya que saquemos todos los matchbox junto al matchbox antiguo y que se vean las copias mexicanas trae algo de rebabas alcanzan a ver aquí adelante quiero cortárselas con un cúter porque lo hace ver un poco feo y les digo lo veo como una copia reciente no lo sé si alguien ve uno más avísenme para saber si es una copia reciente o es un juguete más antiguo ¿no? ¿por qué nos acompaña hoy Brenty? Brenty es un gran coleccionista de autos de la marca Renault y nos dice hola Toño saludos ya estamos presentes yo también tengo un chorro que un Renault 5 Turbo se les pone una moneda por atrás para que repare y gire al momento de la fricción ah como el como el como el chiquitín este ¿no? déjenos ver una foto mi querido Brenty ahí en el garaje para que los conozcamos ¿va? el Dragon Wheels o el Hot Chocolate porque hay dos generaciones que traen este mismo tipo de este mismo tipo de carrocería ¿sí? y le fue cambiando el nombre Matchbox a los modelos déjenme si tengo alguno por acá en la vitrina no creo que no tengo casi todos los bochos allá arriba en la vitrina de los bochos super fast número 11 dice Adrián Juárez el Dragon Wheels el Baja Bog en fin Serapio Nina nos cuenta por favor Toño celebra conmigo mis sobrinos Mateo y Aarón su cumpleaños y porfa ayúdame a soplar sus velitas de la torta con mucho gusto Serapio ¿qué hacen por allá Mateo y Aarón? les mandamos un fuertísimo abrazo mis chavos a soplar el pastel a la de una dos y vámonos muy feliz cumpleaños un aplauso para ellos ojalá les den muchos regalos el día de hoy y pórtense mal pórtense mal mis chavos para que no, no pórtense bien pórtense bien para que les den más regalos también el próximo año ¿va? ¿cómo vamos de likes? se pregunta José Luis Navalón yo me pregunto lo mismo 166 likes y me pregunto ¿qué está pasando? que tanta gente está aquí acompañándonos hoy viendo fotos bonitas viendo tantas cosas interesantes pero no están dejando su like es lo mejor que hay para ver esta hora los miércoles ninguna novela nos gana este el mismo Discovery Channel o el History Channel se nos quedan cortos eh regálenos un like ¿de acuerdo? ah 221 motores presentes en la casa pregunta Adrián Robles ¿qué tan raros son los Mattel Seasler's? yo te diría mi querido Adrián que no son demasiado raros pero si es raro encontrarlos en buen estado hubo una reedición hace algunos años de Seasler's de hecho Javiercito Cubría subió esta semana algunas fotos de uno de reedición y un cargador de reedición eh pero si los originales de hecho muchos fueron fabricados en México y en la parte de la base dicen Mattel México no todos fueron para México algunos se enviaron a Estados Unidos y a otros países y es común de pronto encontrar algún Seasler en la cacería sin embargo el problema es que seguramente ninguno funciona ya las pilas ya pasaron a mejor historia después de 50 años y en muchos están rotos apachurrados el tipo de plástico hacía que los cromos se despintaran se pelaran entonces se ven como color hueso sin chiste muy planos hay algunos vehículos fantásticos bonitos unos fantásticos medio comunes pero también hay algunas réplicas de Mustang de Camaro y de otros modelos muy padres que vale la pena buscar ¿no? yo te diría que si te gustan los Seaslers dedícale paciencia a tiempo y un poquito de presupuesto y te puedes hacer de una colección bastante bonita sí que sí dice José Luis Novalón pórtense mal que estamos en Halloween todavía no mi querido José Luis pero ya pronto ya pronto vamos a hacer una sección una sección de Halloween de coches de miedo coches de miedo va a ser tema de la semana ahora en un par de semanas José Luis cuenta he tenido estos días conversaciones muy instructivas con motores sobre coches y nuestros respectivos países y eso motiva y engrandece aún más mucho que significa este grupo para mí muchas gracias José Luis todo lo contrario es un privilegio tenerte como un miembro del garaje y de este grupo y bueno tenemos 225 motores en este momento aquí en la casa para quien no lo sepa déjenme les doy un poco de noticias tenemos un grupo en Facebook que se llama el garaje de los motores y ahí en este grupo tanto yo como toda esta comunidad que está aquí en el chat hoy y muchos más somos ya más de 3300 motores compartimos todos los días nuestras colecciones piezas cacerías fotos videos canales de YouTube no hay restricciones siempre y cuando se trate de algo relacionado con el mundo motor ok no es un grupo de ventas simplemente es un grupo para compartir y mientras lo hagas con respeto y con cariño bueno vas a encontrar aquí un gran número de amigos que de pronto podrían estar en países como Chile Argentina España Italia Colombia Venezuela Canadá Estados Unidos y muchísimos países más México que les digo hay muchísimos motores en México es un grupo muy divertido tenemos según las estadísticas del grupo lo vi hace un par de días más de mil entre 1200 y 1300 publicaciones diarias entre comentarios likes y publicaciones entonces está está con todo el garaje está como dicen on fire está con todo está en fuego porque realmente no te das abasto de ver al día todo lo que se publica si alguien ve al día todo 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 y a todo le comparte es muy difícil hay que estar casi casi pegado al teléfono vale mucho la pena 3300 motores más de 3300 motores vámonos con otro regalito que nos dio Francisco Javier muy bonito esto fue de algún Datsun cuéntanos cuéntanos Francisco este fue de un Datsun que tú tuviste estaba en una cajita con revistas y que sale de pronto este emblema que es como de los años 70's de un Datsun 160J este es un emblema original al cual se le han roto un par de patas de patitas y le quedó nada más una pero ahí está la señal de que es un emblema de marca original y está muy bonito ya le di una buena lavada con jabón para que saliera ese brillo y está muy bonito algún día que pongamos una pequeña colección de Datsun este lo puedo poner ahí al centro y se ve se ve chula la colección con estos emblemas alrededor ¿cierto? dice ah ya nos está dando instrucciones ya vio el video Eduardo Tomás doble like negativo se pone a llover ¿cómo crees? vamos a invocar a Maribel drama 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 a ver Maribel ya te estoy molestando Maribel no no sale no sale no quiere hacerme caso ahí está no tormenta no no oigan qué padre está esto qué más qué más corazón 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 así ándele qué más este explosión láser así no no qué tal esto ni Giorgio Moroder lo tienen qué DJ ni qué nada motores así este se pone eléctrica la cosa oigan me está divertido esto y por último cuál era cuál era este doble globos 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 ahí está fiesta fiesta queremos más fiesta súper padre muchas gracias Eduardo ya aprendimos algo más dice Abraham Lorenzo ese emblema era del Datsun al que apoyaba se apodaba el bolillo era un Datsun que en lo personal no era muy bonito era de los coches menos favorecidos de los años 70 redondito medio feo pero hubo muchísimos mucha gente tuvo uno y seguramente lo quiso mucho sale que mañana porque mañana es cumpleaños de rojo Benítez hombre me dice joicita que le mandemos un cumpleaños qué pasó mi rojo un abrazo muy grande con mucho cariño de parte de todos los motores y de parte mía pásate la padre mañana sí me gusta mucho la música de Giorgio Moroder por eso lo saqué a la conversación ahorita por aquí llegando Gama Hunter 40 dónde andabas Gama te estábamos extrañando vámonos con la siguiente fotito de la noche mis motores todo producto de la cacería de la semana vean qué chula foto de este par de autos grandes de los años 20 principios de los 30 y tiene esta inscripción en pluma que dice Cuernavaca una ciudad cercana a la ciudad de México Cuernavaca marzo de 1930 y bueno obviamente la placa de este coche del DF que parece ser una placa de 1928 no se distingue bien el año pero por el diseño podría ser una placa del 28 está súper chula qué les parece y este señor que parece un mafioso ahí al frente de estos dos coches de lujo son coches grandes que podrían ser Chryslers Buicks Studebakers no son Ford son vehículos más grandes con motores más grandes un poco más lujosos qué les parece parece como de los intocables me dice Carlos Cabral claro chula en la foto ¿no? Ricardo Montesinos le deja like claro que sí es una de las varias fotos que podría ser un Hudson sí podría ser la verdad es que los radiadores son muy similares en estos años podría estar equivocado yo podría decirles tal vez que este es un Chrysler y que tal vez este es un Cadillac pero no lo puedo firmar se parecen mucho pero podría estarme equivocando porque son muy parecidos los radiadores necesitaríamos una foto con mucha mayor definición y sin obstáculos como el señor que está posando para la foto para poder confirmar que se trata de uno de estos autos porque digo que sería un Cadillac tal vez vean esa defensa de tres barras muy elaborada mucho más costosa que fabricar una defensa sencilla como esta no estoy seguro pero es mi teoría ahí vamos en caminito pian pianito 190 likes regálenos un like si aún no lo hacen aprovecho que tengo a la banda reunida para platicarles algo hace unos días Maribel Rivera nos donó una obra de arte Maribel es una artista de Nueva York y nos donó para el canal una obra de arte de gran formato un lienzo pintado al óleo con un auto de carreras y unas bombas de gasolina una escena súper bonita y bueno la intención de este obsequio de Maribel es poder obtener recursos para que viajemos y para que Historias de Motores tenga contenido de museos de mercados de otros países y la intención como les digo es juntar recursos hacer una rifa para ir acumulando y que podamos viajar cuanto antes a nuestro siguiente destino el canal Historias de Motores aún no es tan grande como otros canales de algunos youtubers famosos tenemos algo más de 13 mil suscriptores a diferencia de canales que tienen millones de pesos y mucho dinero para poder viajar y hacer otras cosas entonces este es un mecanismo más y le agradecemos de corazón a Maribel su cariño y el que nos apoya a través de esto y bueno hace una semana comenzamos con la venta de los boletos tenemos 150 boletos cada uno cuesta 150 pesitos durante la Motorcon 3 que se realizará el 25 de noviembre sábado haremos ahí la rifa y bueno tenemos todavía muchos muchos pero muchos boletos mis motores quiero invitarlos a que nos apoyen a que participen comprando un boleto para la rifa a quien se anime esta semana y compre un boleto y voy a sumar también a quienes ya compraron su boleto por promoción les voy a regalar un segundo boleto si entonces quien se anime a comprar un boleto o tenga ya un boleto comprado les voy a dar un segundo número para que tengan mayores posibilidades de ganar que les parece padrísimo no entonces anímense esta semana apóyenos de ser posible yo sé que aún no es quincena pero son 150 pesitos no es mucho la información de dónde comprar tu boleto y cómo mandarme el comprobante para obtener tu número está en una publicación destacada en el garaje de los motores o si tienen alguna duda mándenme un whatsapp al 81 12 13 53 22 aún tenemos muchos boletos disponibles y la idea es que nos apoyen de la mejor manera muchas veces ustedes me han dicho Toño cómo te ayudamos Toño cómo te apoyamos pues esta es una manera de poder hacer eso de acuerdo hay otros canales que se ponen a hacer otras cosas como hacer membresías y que la gente pague mes con mes o cosas por el estilo pero yo regularmente lo que hago es pues como mecanismos como esto que es la primera vez que lo hacemos pues pedir su apoyo pedir su apoyo su ayuda agradezco a todos el cariño que me dan no solamente en los mensajes sino a través de este apoyo especial y les digo la idea es irnos comenzando el año que entra cuanto antes a viajar a un destino bonito a un destino de lujo que nos ofrezca una gran un gran número de tiendas de modelos de autos de juguetes hacer buenos videos traernos alguna chacharita coquetona de regreso de este viaje pero si también muchas historias para dejarlas documentadas aquí en el canal va quien se apunta a ver quiero ver esos esos yo me apunto ahí en el chat ya tenemos como 14 motores que nos han comprado entre uno y tres boletos porque el boleto no es caro el boleto cuesta 150 pesos o 9 dólares que nos pueden pagar por paypal si nos ayudan desde eeuu canadá u otro país con paypal se puede comprar su boleto y nos ayudan muchísimo va y les digo por 9 dólares hay gente que nos ha comprado tres boletos este deja un poquito más de dinero en otros países está mejor la economía no como acá en méxico que de pronto la gente sufre o se ajusta un poquito para pagar un boleto lo que ustedes puedan motores es bien agradecido es bien querido y créanme que se les corresponde el cariño y el afecto dice valente pimentel alguna recomendación para evaluar mi colección calculo unas 10 mil piezas entre abiertos y cerrados tengo más de 27 años coleccionando es una muy buena pregunta yo te diría valente que es muy difícil y te va a tomar tiempo en qué ciudad estás valente me gustaría recomendarte a algún experto que se dedique a hacer esto la realidad es que no hay ningún experto que se dedique a evaluar colecciones como tal profesional regularmente hay algunos vendedores de piezas que van y te dicen tu colección vale como tanto pero la verdad es que les tomo unos cuantos minutos y la ven por encima y dicen vale tanto un valor muy genérico entonces es difícil realmente saber cuánto vale una opción que yo te recomiendo y es lo que yo hago yo mismo no tengo un cierto número de cuánto vale mi colección pero lo que hago es hacer un inventario y en ese inventario yo yo mismo asigno un valor a cada una de las piezas con base en lo que vale en el mercado actual o lo que me costó entonces yo en este inventario en un en un documento en línea puede ser en un documento en google docs por ejemplo o en un excel pues pieza por pieza por pieza o por marcas hot wheels matchbox etc etc y vas poniendo la lista de tus piezas una descripción sencilla el nombre el número y un valor aproximado y al final sumas todas las columnas de las diferentes páginas y podrías darte una idea de cuánto vale tu colección si te asesora alguien que se dedique a la compraventa regularmente te va a ofrecer un valor menor tal vez y eso es porque ellos tienen que trabajar para vender esas piezas y ganar algo de dinero que nunca es garantía porque de pronto hay piezas que no tienen mucho mercado y aunque estén muy bonitas ya todo el mundo las tiene o piezas muy raras que de pronto hay gente que las ve no sabe ni cuánto puede valer una pieza como esas y tal es el ejemplo de esta chulada de pieza que agarramos el fin de semana les va a gustar y vean que lindura de pieza que aunque no me lo crean mis motores esto es juguetito mexicano juguetito mexicano quien me adivina por ahí la marca de este juguetito mexicano hace unos pocos días les compartí uno que traía estos mismos rines se acuerdan estos mismos rines y les dije que eran los mismos rines de las autopistas se acuerdan una marca mexicana de juguetes parece un Dodge es como un camión Ford de hecho está un poco juguetón la verdad es que no es un modelo exacto pero me gustó por la escala la escala está bonita es como 1 a 43 tal vez un poquito más grande o si podría quedar como 1 a 43 si los vieran frente a frente en la calle ahí da la escala magnífica hormigonera acá se llama una mezcladora de concreto o una revolvedora le llamamos en México y bueno nadie le ha atinado por ahí el juguete es de una marca mexicana de los años 70's y la única marca que viene aquí en la parte baja es esta marca que trae con este payasito y dice que es la de la marca jugarama jugarama trae estos amarres para el mecanismo de la fricción la fricción no funciona está pegada pero el juguete está cerrado está intacto quiero pensar que muy posiblemente desde la fábrica no supieron cómo sujetar el mecanismo de fricción y lo hicieron a través de alambres no lo sé o tal vez alguien lo reparó hace muchos años y volvió a añadir pegamento tal vez no lo sé el resto de la pieza está en muy bonitas condiciones no está quebrado no está amarillento por el paso de los años ni el sol incluso la tina que tiene un color claro no están rotos los dientes no tiene mecanismo podemos apreciar que en algunas piezas antiguas hay un engrane en el eje trasero que mueve las tinas de las revolvedoras pero en este está completamente libre no hay ningún engrane por acá que alcance a mover ese mecanismo nunca había visto esta pieza en el pasado es la primera vez que me la topo una revolvedora marca jugarama a escala aproximada un 43 y bueno muy chula parece un camión Ford nos dice la ahorita de tecnibuses claro que sí si es un camión Ford de los años 60's un COE de hecho cab over engine si se fijan no tiene cofre la cabina viene arriba del motor cab over engine camión COE muy chulo les digo no están rotas las esquinas no están maltratadas si acaso los rines por el paso de los años han reaccionado con las gomas y como que se han derretido hoy en día ya es imposible removerlas de hecho esta está un poco chuequita alcanzan a ver como esta ya como que se salió un poco de lugar pero ya ambos están hechos piedra y están soldados ya no se puede corregir les gustó motores está chulo no nos platica Jerónimo Alonso que allá en Mendoza esos camiones les llaman mate son mate los COE es lo que te quieres referir Jerónimo creo que es un Bedford dice José Luis oye ahora que lo dices José Luis estoy entre Bedford muy cierto y un Ford ¿dónde tengo? ¿dónde tengo? aquí tengo un Ford denme un segundo vamos por él aquí tengo un Ford voy por él déjenme bajar esto vean esta es una muy chula pieza ya está la caja muy maltratadita muy chula pieza fabricada por la marca Tecno con este camión COE vamos a ver si se parece el frente si ahora que lo mencionas que podría ser un Bedford me pareció también familiar la forma de ese frente y si bien los camiones de Tecno son súper realistas nos permiten comparar vamos a comparar las cabinas ah caray si la veo diferente el frente no si este camión Ford si tiene diferencias importantes podría ser un Bedford ahora vamos por un Bedford para poder compararlo vean que chulada ya de paso esta chulada de camión Ford Tecno de los años 60's es una lindura porque aparte de eso abre las puertas fíjense como aunque abre las puertas tiene cristales en las puertas que detalle tan bonito y tiene el interior de las puertas no solamente es una pieza de una metálica de una parte sino que son varias piezas incluyendo los cristales tienen una caja de plástico con esta tapa que se mueve donde está tiene por acá una palanca déjenme ver vean que chulada de mecanismos su diferencial su flecha cardán su rueda de refacción juguetes extraordinarios los que fabricaba Tecno en los años 60's en Dinamarca ¿qué les parece el nivel de detalle mis motores? su doble rodada atrás estoy buscando cómo se liberaba y es que tiene un mecanismo como con un pistón que alcanzo a ver por acá y al parecer este este auto alcanzan a ver ese pistón cromado al interior como que liberaba la la el volteo pero no estoy encontrando dónde tiene una cabina removible para que puedas ver el motor y demás eso es una característica padre también pero no estoy encontrando dónde está el mecanismo para liberar porque no se libera ya intenté jalar a ver si se libera y no le encuentro no veo palancas ya la vi ya la vi ya la vi ya la vi está pequeñita está aquí a un costado ya vieron vamos a intentar activarlo está muy dura ahí está ya se liberó vean qué chulada de pieza para mis amantes de los camiones esta es una pieza súper súper linda que se merece ese like que aún no me han dejado motores qué lindura cuántas piezas qué calidad de diseños y de modelos fabricaba tecno es una de mis marcas consentidas en 143 verdaderamente excepcional dice carlos casillas mía para mi colección de mixers qué tal no hay de todas todas la rueda las baterías este el diseño del motor acá con su filtro las puertas que se abren al interior tiene igual detalles como su volante muy bonito tablero los faros de circonia o de brillante con el emblema de Ford pintado las letras o sea realmente es una pieza excepcional vamos a regresar a su lugar ah no fíjense nada más regresa ya se atoró se bloquea automáticamente se bota un segurito y ya regresa a su lugar ahí está ya no se abre y para la cabina tiene este mecanismo donde hay que empujarlo para poder regresar la cabina a su lugar cerramos sus puertas y va de vuelta a su cajita que si bien ya está muy maltratada alcanzan a ver se le ven se le ven sus 55 a 60 años pero lo dejamos aquí para que siga estando protegido y que no se maltrate pieza muy muy chula en que nos quedamos vamos a buscar un camión Bedford a ver si el Bedford inglés pudiera ser el camión que sea esta cabina donde tengo uno Bedford 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 son de jirafas del circo Chipperfield Circus de Corgi Toys de los años 60's ahí viene con sus jirafas coquetonas y bueno ahí si podemos apreciar el diseño de la cabina y como son similares es un Bedford nunca había visto un Bedford mexicano creo que es un hallazgo interesante vean el frente igual las líneas son iguales 100% es un Bedford como la ven motores lo que acabamos de descubrir es un camión inglés fabricado en México mi teoría en los años 60's y 70's hubo una gran abundancia de juguetes fabricados en Hong Kong muchos juguetes de fricción la mayor parte de ellos eran juguetes de plástico y muchos de ellos eran para el mercado europeo muy probablemente esto es copia bootleg de un juguete de Hong Kong por eso es un camioncito de plástico sencillo y con mecanismo de fricción hace coincidencia con los juguetes de Hong Kong de la época ¿sale? tal vez de ahí venga porque no es copia de un Corgi los Corgi son en diferente escala en diferente proporción y este podría ser un poquito más grande es como escala entre 1.24 entre 1.32 y 1.43 muy churro ya aprendimos algo motores muy interesante Javier Méndez dice me pregunto qué sería si en vez de circonias le pusieran diamantes sería un custom muy caro claro que sí vámonos con una siguiente fotito muy coquetona ¿sale? quieren ver una chulada motores vean esta foto de época que igualmente salió ahí con las demás fotos ¿de qué se trata? por la forma de radiador chasis distancia entre ejes yo me arriesgaría a decir que es un Ford modelo T customizado para hacer un speedster de carreras pero la foto es linda se alcanzan a ver los muros de ladrillos muy antiguos ese tejabán ahí con tejas y con columnas de madera es una foto de época de los años 20 los Ford regularmente no traían rines de rayos eran un accesorio que se adaptaba entonces a este ya le pusieron esos rines mucho más ligeros y resistentes que los rines de madera los rines de madera se quebraban se podrían y en este luce luce mucho más se ve que venía pegada en algún momento a un álbum y alguien la despegó y la recolectó por lo pronto me encantó la foto cuando la vi muy curiosa ¿cierto? vámonos con otro plastiquito coquetón que tengo por acá este igual está bastante simpático vean que chulo jaguar E-type copia bootleg mexicana de un juguete casi no se alcanzan a leer las letras pero copiaron el molde casi idéntico es copia idéntica casi del jaguar de Siku de los años 60-70 muy sencillo muy burdo en un color verde que no le hace justicia esto debió ser un verde inglés o un rojo para verse mucho más elegante este verde este verde demasiado clarito demasiado limón se ve un poco más sencillo no lo he limpiado siquiera me gustaría quitarle esas huellas de la calca que alguna vez tuvo sacarle mucho brillo al plástico para que se vea lucidor hay que darle una buena lavada con agua y con jabón porque se está lleno de tierra pero por lo demás me encanta como se ve les gusta fue parte de este lotecito de varios juguetitos de plástico muy bonitos que salieron a la venta el sábado pasado copia de Siku solo basura y chachara coqueta vintage toys hola astuños ¿quién eres tú solo basura y chachara coqueta vintage toys? seguramente te conozco pero ese nombre no me suena soy Wickel ah Will ¿qué pasó amigo Will? ¿cómo estás? Oscar González Jaguare Type único auto en la historia uno de los autos más bonitos de la historia mis motores así como lo escuchan que claramente este pedacito de basura no le hace justicia es una es una simpático porque es una copia mexicana de un juguete bonito y bien hecho pero al final igual lo voy a poner junto al original pero la realidad es que no le hace justicia al tesoro de coche que es el Jaguar E-Type real ¿va? ya llegó Sergio de Puebla mi querido Sergio buenas noches ¿cómo estás? ¿qué más tengo para compartir? ¿qué más tengo? ya se acabó el plástico coquetón me queda una foto tengo por aquí una cajita con algunos huesitos que me regaló déjenme los acerco algunos huesitos que me obsequió Francisco Javier necesito restaurarlos hay algunas piezas sueltas quiero ver que se puede completar y también quitarles un poco de polvo y de tierra pero entre ellos vean qué chulada esta Ram Charger aquí viene el frente aquí viene algunas ruedas hay que ver si la puedo completar igual le falta la parte de atrás son huesitos para un proyecto tal vez para más delante y no solamente viene esa sino que también viene este huesito de una bronco estos modelos el mismo Francisco los armó hace muchos años y pasa esto con esos modelos de armar de antaño mis motores que regularmente no los cuidábamos los íbamos pasando de vitrina en vitrina o la gente limpiaba y les pasaba el trapo por encima iban perdiendo las piezas iban perdiendo algunas partes importantes y al final del día pues muchos de ellos se iban incluso a la basura aquí tuvo a bien Francisco guardarlos y evitar que se fueran a la basura pero muchas veces ya mamá cuando veía que ya no tenían ruedas que ya les faltaba el frente pues así como que cuando que nadie las veía las agarraba ya la basura no y discretamente tú no te olvidaste que estaban ahí cuando nos recordaste uy dónde está mi coche y mis coches qué les pasó mamá mis coches pues nadie sabe nadie se acuerda nadie supo y la realidad es que alguien los vio como basura y los desechó el chasis el chasis la tram charger el cofre de la Ford aquí está una de las ruedas de la Ford vean hay muchas pieces por acá sueltas piezas bonitas salen me obsequio también por acá unos emblemas laterales como de los cuartos de algún Ford viejo 327 será un Ford creo que sí ¿no? como de un Galaxy tal vez están bonitos déjenme ver si alcanzo a ver el logo de Ford logo de Ford no veo no veo no veo están muy sucias hay que darles una pasada no súper sucias vean nomás cómo está esto hay que darles una súper buena pasada viene el par de estas vamos a a searlas este pinto dio una patada y mandó a volar dos letras un emblema de un pinto lo que perdió dos letras pero el caballito está bonito me gustó pin ¿qué más chicharitas? un pequeño porchecito como de gelatinas antiguito igual coquetón bonito más chicharitas algunas llaves antiguas vean qué bonito Volkswagen una copia de una llave de Volkswagen una copia de unas llaves de Chrysler unas copias de llaves de American Motors había eso nos pasa a veces que nuestros papás y abuelos se fueron quedando con los años con las copias del coche que vendieron y de pronto si ustedes hurgan en el closet del abuelo del tío ahí se van a encontrar las llaves de coches del pasado que en el pasado las llaves tenían logotipos marcas eran llaves muy bonitas y bueno se fueron quedando olvidadas ¿sale? esto está curioso es como un encendedor un cenicero para un coche muy antiguo así venía el cenicero montado en la parte de atrás o en el tablero en algunas ocasiones era un accesorio que se montaba al frente porque los coches en un pasado no tenían necesariamente un cenicero entonces es parte de los accesorios de época ¿sale? hay que limpiarlo hay que arreglar todos los regalitos que nos dio que nos dio Francisco Javier igualmente me regaló algunas revistas y algunos catálogos entre ellos estas chuladas un manual de reparaciones de Ford viejito para la biblioteca de los motores un catálogo de Honda Accord de los años 90's no lo teníamos una tabla de afinación de bujías Champion para todos los coches de los años 63 al 72 muy interesante este que me faltaba y me superencantó muchísimas gracias Francisco el catálogo de Golf 97 que ya es muy raro encontrarlo ya tiene prácticamente 25 años y está muy bueno falta una planchadita porque está un poquito arrugado pero está muy bueno un catálogo de Pontiac hecho en Estados Unidos del 94 con todos los modelos de Pontiac de ese año y algunas cuantas revistas mecánica popular que me gustan mucho en fin muchas gracias Francisco por todos tus obsequios quedan en las mejores manos te agradezco muchísimo ah motores como vamos que horas son 10 44 y ustedes no me avisan que ya es tarde motores bueno yo que estoy hablando como perico y no me callo verdad pero que nos falta que tenemos pendientes para hoy dice José Enrique Flores yo rescate una F 150 de los 90 de monograma en un 24 que aún estaba en la vitina de la casa de mi madre vientos por eso ahora ya no quiere ya no quiere ya no quiere se le acabó la magia esto en fin José Manuel Medrano los coches de tu derecha son Micro Machines es un tripack alrededor de la caja de Amazon caja de Amazon caja de Amazon caja de Amazon estos chiquillos si, si son falta buscarles un espacio porque ahí se están empolvando son un obsequio de Maribel que aprecio mucho y son coches ingleses British Icons ya de las series modernas de Micro Machines necesito reacomodar unas cajitas para buscar espacio para estas cosas sueltas porque ya no ocupimos en este lugar ya tengo un pequeño tiradero y espacio desaprovechado ese espacio vale oro motores ahí podríamos entrar con algunas cajas de plástico cerradas y más en orden y con muchas más cosas que me liberen espacio dice Javier Méndez no, la noche es joven dos horas más si es joven claro que sí 10.45 pero yo llevo desde el lunes hablando como perico ocho horas diarias así que ya la garganta ahorita ya me está doliendo motores hay que descansarla un poquito pero antes que eso déjenme aprovechar para compartirles la última foto del día que le va a encantar a mi Conchis ¿por qué le va a encantar a mi Conchis? porque aquí en letra blanca no sé si se alcanza a leer dice que es la Plaza Libertad en Tampico Plaza Libertad en Tampico que muy probablemente aún existe no sé si exista aún Conchis tú dime y bueno aparecen este par de forcitos estacionados en ángulo en esta esquina de la Plaza Libertad en el año de 1927 hace 96 años 96 años tiene esta postal fue una postal que al parecer se le envió a alguien porque trae toda la carta ahí por detrás y bueno está bastante chula y mientras traiga coches yo soy feliz encontrando y cazando estas postales hay muchos coleccionistas de postales antiguas pero yo nada más compro estas postales que tienen coches son muy bonitas nos dice Jerónimo Alonso Toño hace unas semanas nos propusiste una tormenta de ideas ahí las tengo todas capturadas y tengo muchas ideas Jerónimo ideas para el programa duró dos semanas y vuelve a solo mostrarlo de la casera el sábado yo lo sé mi querido Jerónimo no me dedico al canal porque no puedo vivir y tengo que pagar gastos luego entonces estas semanas he tenido mucho trabajo pero son proyectos que están en línea están formados y la idea es hacer cosas diferentes claro que sí sale para programas grabados diferentes herramientas estoy con algunos pendientes ahí importantes y la idea es poco a poco vamos a ir viendo estos cambios Jerónimo tenlo tenlo por seguro sí ahí está el globito tenlo por seguro no me estaciono yo tengo una maestría soy maestro en innovación y me gusta no me gusta estancarme me aburre estancarme entonces necesito ir cambiando continuamente lo que hacemos ¿hecho? y si por alguna razón no te gusta lo que hacemos bueno qué pena pero créeme que le echo todo el corazón todas las ganas y estoy buscando tengo un cuaderno lleno aquí de ideas de propuestas mucha gente me mandó incluso cartas completas marco me mandó un documento grande ahí con muchas ideas de lo que está bien de lo que puede mejorar y ya tengo un plan de acción pero en este momento el trabajo me ha absorbido estas últimas dos semanas tengo un proyecto grande y necesito acabarlo ¿va? porque también esto pues es parte de lo que hace que paguemos acá los gastos y demás Lubin Toño algún modelo de Ford Falcon tenemos varios pero se nos está acabando el tiempo mi querido Lubin Emanuel tema de la semana máquinas de construcción ya dijiste Emanuel vámonos con el tema de la semana ¿les parece? esto es algo que nunca va a acabar porque yo sé que les encanta tener un tema de la semana y vamos a abrir con maquinaria de construcción vamos a hacer hoy algo diferente es que no pusiste lo que yo puse y hay veces que yo busco temas que sean competitivos para que no gane Ferrari siempre o no gane Volkswagen siempre lo que voy a hacer ahora es dejar que corran las propuestas que ya están corriendo seguramente y en un momento dado lo que voy a hacer es irme a una y lo que diga ahí es el siguiente tema entonces va a ser completamente aleatorio como nos propusieron el día de hoy ¿de acuerdo? un primer mensaje tempranito que nos dijo queremos que el tema sea aleatorio y aquí esto es al gusto entonces hoy va a ser aleatorio primer tema que me compartieron a Oreo ahora maquinaria de construcción maquinaria pesada y vamos por el segundo tema que el día de hoy va a ser mini dioramas o escenarios listo propuesta de Javier Sila mini dioramas disoramas no dioramas o escenarios me gusta me gusta el tema llevamos dos maquinaria de construcción y mini dioramas o escenarios ¿sale? vamos por el tercer tema la tercera propuesta y a la una a las dos y a la de este está canijo pero yo lo dije y lo vamos a hacer el tercer tema es ferraris rosas ferraris rosas y la genial idea fue de anónimo drama pero yo dije y así va a ser ferraris rosas no me encanta el color les anticipo la marca si el color no pero ya llevamos tres maquinaria de construcción mini dioramas mini dioranas le puse no son dioramas no dioranas estoy mal ahí o ferraris rosas vamos por el cuarto tema la cuarta propuesta antes de lanzar la votación del día de hoy listos dejo que corra que corra que corra escríbanle pónganme unas propuestas que en cinco cuatro tres dos una vamos a elegir el siguiente tema que dice no puede ser no puede ser no puede ser no me voy a hacer guaje y es la primera propuesta que yo leí porque me hacen esto motores se van imaginando que es lo que acabo de leer no es mi tema no soy el más fan pero ustedes lo piden ustedes lo tienen y vámonos con que el cuarto tema de la semana son autos rosas autos rosas ya está la encuesta arriba para que voten por su tema favorito de la semana si los dos temas principales quedan muy cercanos en votación nos vamos con dos temas si hay un tema que destaque y gane un mayor número de votos nos vamos con un solo tema ¿les parece? entre tanto ahí está ahí están las opciones ahí están las opciones vamos bien vamos bien ay 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 motores ¿por qué? ¿no hacen eso de los coches rosas para que yo me enoje ¿verdad? pero no me voy a enojar me lo voy a tomar Dalai así con calma motores míos relajación y calma relajación y calma vamos voten por favor por el tema de la semana que aquí yo estoy todo Dalai no voy a hacer nada de drama no me lo voy a tomar personal voy a disfrutar esos dos temas rosas que están compitiendo por el tema de la semana no voten por que yo me enoje voten por el tema que más les guste claramente esa es la intención ¿va? y no se me vayan porque tengo una pieza muy chula que viene a continuación una pieza tal vez más chula que las dos piezas chulas que llevamos así que no se me vayan que en este momento vamos con la pieza tesoro de museo que va a cerrar este miércoles de motores hay una pieza más es una pieza mexicana que está en su caja original una pieza histórica era de la colección de un amigo tuve la oportunidad de hacerme de ella hace tiempo y bueno es parte de una de las marcas mexicanas de juguetes ya históricas que vale mucho la pena compartir ¿de acuerdo? estamos a punto de finalizar la encuesta con 66 votos tenemos 194 motores presentes 200 likes 200 likes ¿cómo era? 200 likes en la casa ya se enfrió esto ya no está haciendo cosas ¿cómo era así? ya se acabó la magia yo creo que a la hora y media se acaba la magia en fin finalizamos la encuesta con el 50% de los votos ganador definitivo maquinaria de construcción mis motores queremos ver un montón de piezas amarillas y pesadas esta semana en el garaje de los motores si no sabes qué es el garaje vete a Face y pícale unirse en el garaje de los motores que es nuestro grupo de Facebook y compártenos tus piezas de maquinaria hay un montón de todas las marcas de Matchbox de Hot Wheels de Ziku algunas piezas profesionales en marcas alemanas como NZG y otras marcas súper chulas en fin hay de dónde cortar para poder subir muy buena muy buena maquinaria de construcción incluye aplanadoras incluye grúas telescópicas incluye muchísimas maquinarias que se usan obviamente maquinaria de construcción pues de alguna manera también las revolvedoras de concreto son maquinaria de construcción ¿qué les digo? por aquí José Manuel Medrano ya está exclamando maratoño pero no ya me duele la garganta motores llevo dos días practicando ocho horas y dando algunos entrenamientos ya hoy estoy al límite otro día nos echamos un maratoño con mucho cariño pero hoy ya estoy a punto de llegar a mi límite ¿no? no he visto nada de Maribel publicado el día de hoy le mando un besote como siempre de todas formas esperando que no se le olvide hacerme drama de cualquier manera porque no la saludé sino hasta el final ahora y bueno motores vámonos con esa pieza para cerrar el programa de hoy es una pieza de una marca mexicana muy bonita que les va a gustar de entrada la caja es una joya déjenme les comparto esta joya de ilustración que tenemos en esta caja vean que bonito nacionales de México dice la ilustración en este costado de la caja sale ¿de qué marca les late que sea la pieza que tenemos aquí adentro? aquí no se ve la marca hoy no vino la micha vino un segundo y se fue seguramente anda dormida allá arriba no te preocupes José Luis que ya vendrá para la semana siguiente pregunta José Luis si sirven las furgonetas amarillas si no tienen ninguna pieza de construcción busquen una foto de una bonita busquen una foto antigua no pasa nada no pasa nada ¿sí? ni tienen que irse a comprar alguna de maquinaria de construcción para compartir no hace falta si no coleccionan eso pues no es su tema pero va a haber piezas bonitas documentense busquen algo y compartan no pasa nada pregunta Manuel Ardines si es de la marca Plastimarks no es marca mexicana y es una pieza muy rara en este extremo la caja no dice más que es de color verde es todo lo que dice y en este extremo dice que fue revisado por el número 2 y empacado y es de color verde es todo lo que dice vamos con la siguiente cara que nos da un poquito de pistas de cuál es la marca de este juguete súper raro pero antes que eso déjenme leer un mensaje más de Giancarlo Carrasetti que dice hola Toño ¿por qué no hacemos un concurso de las mejores maquinarias en el garaje de los motores y calificamos por likes sería divertido me gusta me gusta la propuesta Giancarlo ¿qué les parece que las publicaciones con mayor número de likes se van a una semifinal y las compartimos como foto de portada requisito motores fotos horizontales porque es el formato de la foto de portada y que tengan buena iluminación y buena resolución si están oscuras y todas pixeleadas o salen así con su cara así gigante junto a la pieza no se ve padre la pieza la estrella de la foto debe de ser la maquinaria de construcción les late y las mejores piezas las más con más likes y más comentarios van a hacerse las ¿cuántas les gusta? 5 o 10 las 5 o 10 finalistas van a estar como foto de portada 5 finalistas 5 finalistas van a tener un día completo de foto de portada así que y con créditos obviamente crédito al autor de la foto y al propietario de la foto entonces ahí les va para que se motiven a compartir siguiente foto siguiente lado de la caja ahí nos damos ya una pista de quién es el fabricante de esta pieza súper rara y es juguete esportillo hecho en México una marca de los años 50 a 60 y vean qué chulada de ilustración acá con estos vagones estas cajas cerradas de ferrocarril la locomotora pasando arriba en el puente un patio de trabajo ahí vamos a sacarla para que la conozcan les digo algo la pieza no es la más bonita es una pieza histórica que lo raro es que se encuentre en su caja original de esta marca Trujillo tenemos algunos otros juguetes muy bonitos y da como para hacerles un vídeo un día claro que sí pero no quise dejar pasar en su momento esta pieza porque aunque cuando no es muy bonita bueno tiene mucha historia y es parte de la historia de Trujillo es una locomotora sencilla de lámina que en su carbonera dice NDM nacionales de México y por lo demás les digo es todo lo que es no tiene realmente mucha complejidad un mecanismo de cuerda sencillo ruedas sueltas la misma marca Trujillo no aparece en la carrocería esta pieza existe en color rojo existe en este color verde en un color azul también y bueno hay algunas variantes que se hicieron al momento de litografiar la lámina para fabricar esta locomotora que yo considero que es de principios de los años 60 por lo que debe de tener ya posiblemente cerca de 60 años de edad ¿de acuerdo? y sí es una pieza bonita con todo y todo es bonita yo sé que no es coche también me gustan los trenes ya lo saben por ahí tenemos algunas locomotoras de Lionel en la parte de arriba algunas más por acá también de Lionel ¿no? finalmente son máquinas son motores y es parte de lo que nos apasiona dice Camilo Nieto Toño porfa la historia de cómo llegó a ti pues hace tiempo un amigo Edgar la puso en venta entonces me puse de acuerdo con él me dejó pagársela a plazos a pagos y tiene ya un tiempo conmigo entonces estaba guardando en una cajita no la había compartido pero ya le tocó su momento a toda pieza acá en la colección le toca su momento hoy le tocó a esta fíjense que antes que conseguir yo esta he visto varias veces esta pieza suelta pero regularmente sale maltratada ya muy raspada ya con faltantes le falta chimenea le faltan los barandales pero esta está completa está nueva y la caja es lo que realmente me enamoró una caja muy bien ilustrada ilustrada de época con imágenes clásicas muy bonitas de locomotoras y bueno en México dejaron de circular las locomotoras de vapor de nacionales de México hace ya varias décadas hubo en México cientos de locomotoras de vapor por todo México y todas y cada una con el paso de los años se fueron destruyendo se fueron desmantelando y se fueron fundiendo por el metal que tenían para dar paso a las máquinas diésel a las máquinas eléctricas y bueno esta fue la historia de las máquinas de vapor mis motores ya son las 11.2 de la noche como se la pasaron hoy espero que se la hayan pasado muy padre yo me divertí mucho compartiendo con ustedes este día de hoy espero que igual se la hayan pasado padre que hayan platicado a gusto entre ustedes les mando un fuerte abrazo a todos pásensela bonito espero ponerme a editar ya cuanto antes para tenerles un video grabado manténganse atentos porque cuando menos les doy cuando menos lo esperen les doy la sorpresa va que maratón que maratón vamos a descansar motores cortamos transmisión ángel centeno tiene un amarillo un color más amarillo excelente ya tengo varias pendientes que hay que buscar dice jose enrique flores bellísima locomotora en fin motores ya nos despedimos cuantos likes llegamos a 234 motores la logramos creo que son más likes que el número máximo de participantes que tuvimos durante el día de acuerdo y como dice aquí anónimo drama buenas noches a todos a soñar con hot wheels rosas no no pero ya no hace efectos ya no hace efectos no si sueñen con lo que quieran diviértense motores vámonos a descansar se nos acabó el 20 y cortamos transmisión ya en 5 4 3 2 1 chau chau gracias por su tiempo su cariño y por acompañarme este ratito en un miércoles de motores más saludos un miércoles de motores un miércoles de motores gracias